Amor, amor, amor Nació de mí, nació de mí la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació de la vida Amor, amor, amor Es decir que tus besos te atreveraron en mí Tu cuerpo a lo más mensajera de tu luz Es decir que mis besos se quedaron en ti Ciego en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Es decir, es decir la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació de la vida Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació de la cruz Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor, amor ¡Gracias!